Hola amigos, bienvenidos aquí al Estilo García y les cuento que vengo llegando de dejar a mi hija menor a la primaria es inicio de semana no sé qué día ustedes verán este vídeo, qué día puedo con la ayuda de Dios editarlo pero para nosotros es inicio de semana como todo inicio de semana pues hay que hacer las compras de la semana necesito jabón, necesito suavizante, necesito vino pero entré al Chedraui porque por allá me queda cerca el Chedraui entré al Chedraui a ver los precios de los detergentes de los suavizantes y les aviso que el suavizante está carísimo ahí en el Chedraui está muy muy caro el detergente pues me encontré el Roma todavía a un precio más accesible porque de repente me he traído salvo, salvo detergente y está ahorita en 27, está caro ahorita el detergente y el suavizante vino de plano no encontré y estaba en 27, el de al litro, un litro como un litro y piquito estaba en 27, es lo que alcancé a ver entonces pues como yo no tengo carro y para traer la despensa de un jalón pues se me hace pesado voy trayendo de a poquito en poquito entonces hoy es día lunes y me traje lo que necesito hoy para poder lavar les voy a mostrar mis productos esta es mi despensa que me traje ahorita les digo que lo procuro traerlo de a poquito en poquito porque todo de jalón no puedo, pesa demasiado y ya me hace falta detergente para trastes busqué el eficaz pero no había chicos, había puro grande este estaba, se me hizo un precio económico 19.90 de 640 mililitros y si me anda durando los 15 días porque aquí en casa lavamos demasiados trastes entonces el jabón líquido se me va muy muy rápido y aunque yo quiera ahorita hacer la receta para multiplicar el jabón no me da tiempo, créanme que no me da tiempo entonces este me lo estuve trayendo en 20 pesos 19.90 pero pues 20 pesos el suavitel está muy caro suavitel y detergentes están muy caros por ejemplo, bueno ahorita les digo el precio de este pero este Downy del que me había traído la semana pasada de 2 litros 800 estaba en 90 igual el suavitel de botella grande 90 todo 90 de esos de botellas grandes 90 y pues lo más económico que encontré fue este de 15 pesos había lilas y de este verdecito me traje este verde me traje un suavitel complete este está en 18.85 este hay varios colores pero pues me traje este amarillito pues es de lo más económico que pude encontrar que me guste no tengo papel higiénico me traje este suave este me estuvo costando 24.90 no es cierto si 24.50 el suave vamos a ver cuánto me dura este ya les tengo por ahí un videito de productos terminados para decirles que tal el papel higiénico de la 3B o del 3B no sé cómo le digan detergente si hay más económicos el de marca Chedraui pero ahorita se lo encontré en 24.95 25 pesos y pues se me hizo todavía razonable me traje dos no termino con estos dos la semana primeramente Dios voy a tener que ir a traer más pero ya será como a mediados de semanita a ver qué dice Dios en todo esto me gasté la módica cantidad de 128 pesos con 15 centavos y me falta shampoo jabón de baño todavía tenemos jabón de pasta todavía tengo pero tengo que ir a buscar pino a ver si puedo ir al 3B a buscar pino otro jaboncito de pasta y no recuerdo qué otra cosita me hace falta por ahí también pues para la entrada a la escuela le hace falta playera a mi hija entonces ahí se estuvo poniendo la señora de los uniformes pero resulta ser que la playera no trae el logo solo traía así playera sencilla y a mí ya me urge y resulta ser que no había talla 12 le traje la 14 vamos a ver si no se le queda tan grande esta me la estuvo dando la señora en 130 se me hizo bien cara porque pues sí, sí es algodón pero no es algodón grueso está delgada y no trae el logo de la escuela pero digo ya es quinto grado primeramente Dios ya este año si Dios quiere el que viene y ya adiós uniforme de primaria estas fueron mis compras de hoy lunes lo que me pude traer hoy ya veremos en la semana qué otra cosita me va haciendo falta y puedo ir al chedragui o al 3b para poder completar mi despensa y amigos venimos llegando mi hija cristiana y yo de la escuela y pasé a hacer parte de las compras que me hacen falta compré el bolillo para las tortas de la semana con la ayuda de Dios yo procuro comprarles bolillo para 2-3 días y guardarlo aquí en la bolsa y cuando les voy a hacer su torta su lunch lo paso por el comal para que se vuelva a tostar porque ya ven que en bolsa de plástico se hace muy aguadito entonces ahí tengo ya no me acuerdo de los precios pase a la verdulería y lo único que me acuerdo es que la pera está de esta está en 20 el kilo pero no me acuerdo cuánto me cobraron me traje 2 peritas les voy a hacer su té yo generalmente trato de tenerles té ay ya he visto esta manzana está feita de esta también vi que estaba de esta amarilla estaba en 20 el medio me traje 2 pero les digo que no me acuerdo creo que por todo me cobraron 48 pesos pero así cada cosa no la recuerdo la guayaba si no me acuerdo cómo estaba ahí no sé quién salió me traje unas papas porque voy a hacer unas unas papas con huevo aquí otra guayaba y papas son son 3 papas y las papas me acuerdo que estaba 18 el kilo y me cobró 17 hazle la única que me acuerdo ahí ya ya me la ando descontando para hacer mi té pues 3 guayabitas y 2 manzanas a cebollas porque ya no tengo cebolla no le voy a poner no le voy a poner cebolla al té y también les compré un cuarto de jamón este es de Chimex yo nada más llego y pido un cuarto de jamón de Chimex pero no pregunto de qué es si de pierna de pavo no sé 25 el cuarto este me dura para toda la semana para mis dos hijas al fin de semana se los doy que se lo acaben porque no se me acaba entonces se los doy que se lo terminen compré 20 pesos de queso panela los pollijos los pollijos 15 de alpiste simple y para el té 10 pesos de ciruela pasa ya nada más al tecito le pongo una rajita de canela y esto es lo que les mando en un termo en las mañanas porque hace mucho frío y está lloviendo y mi idea es que eso les ayuda a subir un poquito sus defensas porque recordemos que tiene vitamina C y la ciruela les ayuda con su digestión para que no se me estreñan pero pues les mentiría si ¿qué fue? pues les digo que de la verdura fueron 48 pesos del jamón el queso y de esto fueron 70 y de los bolillos fueron 7 pesos o sea que me gasté 70 y 50 120 como 130 pesos en esta salida ya de venido de venida a casa y amigos amigas estos productos fueron los que compré el día de hoy en Chedra Win les digo que a mí se me acaba muy pronto el jabón y luego esta semana con la ayuda de Dios me toca lavar cobijas para lo que son las cobijas utilizo detergentes económicos suavizantes económicos y nada más les pongo bastante clarazol y pino y en esta ocasión me estuve gastando 150 pesos más o menos me encontré este suavitel para le digo para lavar las cobijas en 15 pesos eso es de 740 mililitros pero pues para las cobijas está bien 15 pesos ya no tenía servituallas entonces me traje estas estas me estuvieron costando 10.50 vamos a ver qué tal salen estas papel higiénico ya ven que en un video anterior les había traído bueno más bien había traído yo papel higiénico de ahí del 3B vamos a ver este qué tal nos funciona este me estuvo costando 27.95 casi 28 pesos una cajita de galletas este estaba en 12 pesos y bolsitas para el sándwich necesitaba de esas bolsitas porque les piden a ver X cosita que llevar me gustan mucho las de ahorrera hay unas de marca ahorrera salen muy buenas pero no he podido ir a la ahorrera lo más económico que me encontré fueron estas selecto porque ya se habían acabado estas tuvieron un costo de 35 pesos pues a ver qué tal me salen espero en Dios que que bien y detergente me traje este detergente económico de marca Chedraui en 15.90 y a mi hija menor le están pidiendo plumas de colores pues me traje estas sencillas en 23 pesos ojalá y les sirvan esas fueron mis compritas de hoy del Chedraui hoy es martes para nosotras y vengo llegando de la escuela de dejar a mi hija en la primaria tengo aquí a la otra no tarda en llegar mi papá para desayunar les voy a mostrar qué fue lo que compré el día de hoy para la comidita que vamos a hacer que nada más van a hacer unas papitas con huevo y recuerdan que ayer les mostré que compré unas papas ahí tengo huevo entonces vamos a hacer unas papas con huevo y compré una sopita ahorita les muestro miren primero cuando bajé del micro pues la panadería estaba allí con su rico aroma panecito caliente y me acerqué a comprar unos panecitos solamente compré tres panes dulces y tengo mis manos limpias y dos de estas rielecitos no sé de qué son jamoniques de aquí pues le convido uno a mi papá y de uno se comen la mitad mis hijas y yo no de uno se comen la mitad mis hijas mitad y mitad y otro me lo como yo este va a ser para pues ahorita que vamos a a desayunar y compré y compré para mi sopa cuatro jitomates compré unos chiles a ver si puedo hacer una salsita por ahí tengo otros dos jitomatitos en mi refri y compré tres pesos de cilantro para la sopa la semana pasada cocí una pechuga y me sobró el caldo no lo quise tirar entonces ahorita es el caldo que voy a utilizar para hacer mi sopa de esto no me acuerdo cuánto fue porque también me traje la mitad de una papaya y por todo fueron 48 pesos y una cabeza de ajos ah si si me puso la cabeza de ajos ay siempre se me olvidó fueron 48 pesos de esto fíjense nada más solamente traje jitomate tres chiles y una cabeza de ajos tres pesos de cilantro y esta papaya y fueron 48 pesos o sea oh dios de mi vida y ya de la tienda ay creo que de esas fueron 12 pesos de la del pan fueron 20 y de las copitas fueron 12 pesos y 48 de esto por más que uno quiera economizar pues no y el día de ayer también compré cuatro bolillitos para hacerle lunch en el resto de la semana a mi hija que va a la primaria pero pues ahorita necesito dar de desayunar tengo tres bolillitos entonces voy a hacer una tortita tengo aquí tantita lechuga mayonesa por aquí tengo jamón tantito queso y por aquí freí unos frijolitos que todavía me sobraron de los que cocí este ahora el fin de semana los freí y entonces ahorita le voy a preparar una torta a mi niña y cuando llegue mi papá pues le preparo la suya a mi hija le voy a dar una casita de té y yo me voy a preparar un café ya Génesis lávate las manos hija ya está aquí yo voy ay se le sale el relleno aquí está la torta para mi hija le voy a dar su taza de té necesito un café muy cargadito le voy a dar Ya está mi café hirviendo como me gusta. Así que vamos a desayunar. Vamos a intentar recargar energías con este café. Ahí se siente bien rico como quema así en la garganta, como va pasando por todo el esófago, todo el estómago. Les muestro que la lluvia ha sido muy incensante, o sea, no ha parado de llover. Y miren ya cómo se hizo la pared. Ay, se ve bien feo, me da asquito. Cuando empieza a llover, se hace aquí una bolsa de agua. Ya se deterioró. Esta cocinita me la hizo mi papá, me la hizo mi hermana. Les muestro. Esto aquí cuelgo en ocasiones la cámara cuando lo necesito. Esta es mi extensión para la lámpara. Mi aro y ahí conecto. Pero pues la lluvia y el que no tenemos quien nos apoye como tal para acomodar las goteras, pues se ha estado deteriorando. Miren cómo está aquí. Ya la pintura, que les digo que el agua baja y no sé por qué se harán bolsas aquí. Hacen bolsas. Miren cómo está escurriendo el agua. Es aquí en mi tarja. No he lavado trastes, ahorita voy a lavar trastes. Pero bueno, ya nos han pedido este lugar. Pues ya nos han pedido este lugar. Entonces ya no me preocupa como tal que se siga mojando. Porque si yo les mostrara, está todo, todas las paredes de este cuarto, es un cuarto provisional, provisional. Está todo húmedo. Porque los vecinos pusieron una lona para que no se les mojara su patio. Entonces al escurrir toda esa agua se llenan los muros. Y toda esa agua se emana para acá adentro. Sabes, es un desastre aquí. Tampoco no me voy a quejar. Gracias a Dios, este techo nos albergó como 19 años aproximadamente. Nos sirvió para no estar prácticamente en la calle, ¿verdad? Estoy preocupada porque... Pues este momento que ahorita nos piden este lugar y... Y no es de decir así como que... Así ahorita me lo pides y ya te lo entrego y ya tengo a dónde irme. No. No. Pero pues dentro de todo yo sé que Dios no nos deja. Dios no nos deja. Y Él abrirá puertas. Yo sé que Él va a abrir puertas. Yo sé que mis hijas y yo vamos a estar mucho mejor. Yo sé que vamos a estar mucho mejor. Ese es el gran consuelo que yo tengo. Que... Se vienen tiempos mejores. Va a ser difícil, sí. Va a ser muy difícil. Muchos de ustedes, o tal vez muchos de ustedes que nos ven, han pasado situaciones así de... Pues tener que sacar adelante a su familia solos. Tienen carencias, tal vez. Tener que reducirse mucho más en los presupuestos. Pero la bendición de Dios. Pero la bendición de Dios fluye. O sea, eso... Si la misma Biblia nos dice que los pajarillos, los animales del campo... comen, se visten, o sea, Dios les provee que no le va a proveer a uno, a la creación de Dios. Pero si a uno que es hijo de Dios, menos, menos, menos nos va a dejar. Pero cierta mi preocupación es saber a dónde vamos a movernos. Y pues que es tan presuroso, porque no me dieron un tiempo indefinido, sino ya días para yo salirme de aquí. Por eso me preparé mi café hirviendo con mucho café y mucho azúcar. Sé que en vez de mejorarme me va a empeorar, ¿no? Ya lo sé, pero uno es necio, igual que con la coca. Pero no me juzguen, ¿eh? Yo siempre les pido no me juzguen. Soy una persona como cualquier otra, con virtudes y defectos. Una persona común y corriente, tal vez más corriente que común, pero igual que como todos ustedes. Hasta esa cosa me está desmayando. Me está desmayando. Sí me peino, créanme que sí me peino, pero... Ay, mis cabellos son tan rebeldes, tan rebeldes. Y bueno, ahorita me estoy haciendo un poquito, este, mensa porque... Ya son las 10. Ya casi, casi me tengo que ir por mi hija a la escuela. Pero... Pues quise darme este tiempito y mostrarles a ustedes lo que compré. Según mi hija, ahorita me va a ayudar a lavar los trastes, pero, pues... Le tiene que pedir permiso a sus manos, a sus pies, para ponerse a lavar los trastes. Ya se me enfríe el café, es que está haciendo frío. Aquí está haciendo frío. Y todo se enfría bien, bien rápido. Así que... Así que... Hasta aquí voy a dejar este... Este videíto. Les pido de la manera más atenta. Que si no se han suscrito aún aquí al Estilo García, lo hagan. Suscríbanse, por favor. Activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada que nosotros subimos contenido. Déjenos sus comentarios. Ustedes nos dejan unos muy, muy bonitos comentarios. Yo se los agradezco. Tardo en contestar, pero sí, sí les contesto. Compartan. Compartan a través de sus redes sociales. Vean los comerciales. Los comerciales que salen en el contenido que nosotros subimos. Ustedes véanlos, por favor. Eso es mucha, mucha ayuda para nosotras. Es el trabajo en el cual yo le ruego a Dios que logre fructificar y darnos un ingreso. Porque no quiero dejar a mis hijas solas. Mis hijas ahorita entran en adolescencia. Bueno, la mayor ya tiene 12 años. La menor 10. Entran en la etapa donde las hormonas están hechas un desastre. Y que están buscando su identidad. Y que, bueno, ya sabemos todos esos conflictos, ¿no? Que ocasiona la adolescencia. Y aunado a toda la situación que estamos viviendo, pues, ya se imaginarán el descontrol. Entonces, ustedes, es mucho, mucho apoyo que nos vean. Que vean el video completo. Que nos dejen su like. Que lo compartan. Que nos dejen su comentario. Que vean los comerciales. Para que, pues, en meses posteriores, si así Dios lo permite, se nos genere un pago. Ustedes, ayúdenos. Créanos que, pues, tal vez pensarán que es ver el video. Que es ver el comercial. Pero sí, sí es mucho. Porque cada comercial, no crean que da un dinero. Los comerciales que se generan y que ustedes ven, a nosotros nos van sumando centavos. Centavos, no son ni veras, son centavos. Y, pues, eso, juntándose, pues, ya sabemos que se logra obtener un ingreso. Entonces, vean, vean los comerciales, por favor, veanos. Bueno, veanos y nosotros se los agradecemos de todo, de todo corazón. Nos despedimos, esperando que este video les haya gustado. Que sea de su utilidad. Que vean tal vez los precios de los productos que compramos. Sí, está muy caro ahorita los productos en Chedraui. No he podido ir a la horrera. No sé en cuánto estará por allá. Todavía me faltan más productos. Quiero ir, quiero ver si me da tiempo de ir al 3B a buscar pino. Porque no he podido conseguir pino. A ver cómo está ya el suavizante. Porque está muy, muy caro. Los dejo así, amigos. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Tómense un cafecito para que se les quite el sueño. Yo tengo mucho sueño. No aguanto mis ojitos. Tengo mucho sueño. Por eso me ven así. Pero, este, tómense un café. Un café. Y ojalá y eso les ayude a, como a mí, a recargar fuerzas. Bueno, estoy esperando que me ayude a recargar fuerzas. Toda la cafeína y azúcar que he puesto en esta taza.